Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Este fin de semana, mañana mismo, comienza el Mythic Championship 6, disputado en Richmond, lo cual no nos importa demasiado, en el cual más de 500 jugadores, incluyendo los 32 de la MPL, se van a disputar un torneo gigantesco con una cantidad de premios enormes, ¿no? Pero antes de eso, tenemos noticia de última hora, bueno, no es de última hora, pero está hace un par de días, pero no he tenido el juego para decirosla, aunque ya las sabréis todos, porque cada vez que abres el Magic Arena, lo pone, Oko está prohibido en Brawl, pero solo en Magic Arena, la gente está flipando. De repente, el 5 de noviembre por la tarde, abro Twitter y pone, Oko, bueno, no sé, no, lo leí primero en Discord, que alguien en Discord lo puso en nuestro canal de Discord de MagicBlockTK, entro en el Discord, que por cierto, tenéis el enlace en la descripción del vídeo si queréis uniros a nuestro Discord, leo Oko es prohibido, y digo, venga, sí, si van a haber prohibido a Oko, ya entro en el Discord y veo, ah, no, que lo han prohibido en Brawl. Voy a Twitter y la gente diciendo, ah, lo han prohibido de emergencia a Oko en Brawl, pero ojo, solo en Magic Arena y solo en Brawl, así que, esta prohibición de emergencia, o sea, decir, sí, era obvio que en Brawl había que prohibirlo, pero si te pones a prohibir Oko, prohibirlo en los formatos ya de una vez. Y además que lo han prohibido solamente en Brawl en Magic Arena, puedes seguir jugando Oko en Brawl en Magic Físico. No sé, parece una cosa muy extraña. Bueno, esto era lo único que os quería contar, no van a dar comodines, por cierto, de Oko, o sea, que os aguantáis, sencillamente. Por cierto, ¿habéis visto qué camiseta más guapa tengo? Tranquilos, que ya sé que todas las queréis, las camisetas de MagicBlock.tk, pero tendremos que esperar unas semanas, unas semanas que haremos unas conmemorativas de los 10.000 suscriptores, porque esto fue una tirada exclusiva, si os la perdisteis, ya digo, esperad un mes o dos meses, que saldrá, tengo que hacer más tirada, ya veremos, ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, en el caso, ¿cómo está estándar? Este vídeo realmente lo quería dedicar al Mythic Championship de Richmond, el Mythic Championship 6, que se celebra en formato estándar y quería echar un ojito al formato estándar. Hubo lista de prohibidas hace poco y no lanzaron, no prohibieron Oko, lo dejaron vivo. ¿Por qué? A ver, no prohibieron lo con estándar porque yo creo que no querían alterar el metajuego, no querían alterar los mazos tanto unos pocos días antes del Mythic Championship, ¿vale? Entonces vamos a mirar en Etherhub, mi página web de referencia, ojo, Etherhub, no el otro hub, no seáis cochinos, en mi página web de referencia vamos a ver un poco el metajuego como está en cuanto a variedad de lazos y estilo de mazos, ¿no? Y yo creo que el próximo día 18 de noviembre con la próxima lista de prohibidas deberían prohibir a Oko en estándar, como mínimo en estándar, ¿no? En el resto de formatos sé que se está jugando también mucho, en Vintage, Legacy, Modern, se está jugando mucho a Oko, pero bueno, son formatos que pueden lidiar con Oko, pueden quitárselo del medio o pueden obviarlo, pasar de él, pero es que en estándar es muy absurdo, ¿vale? Entonces debería caer. Anoche hicimos un directo aquí en el canal, que lo podéis ver, jugando con drugos, se llama el directo, jugando con drugos episodio... Uy, ya no recuerdo qué episodio fue. Bueno, jugando con drugos de ayer por la noche, en ese episodio jugamos sin planeswalkers, los prohibí. Dije, hoy vamos a jugar entre nosotros, pero prohibidos los planeswalkers. Y nos lo pasamos muy bien, y hubo mucha variedad de mazos. Quitar los planeswalkers en estándar significa básicamente quitar Oko, es el planeswalker más jugado de estándar con diferencia. Hay alguno que también se juega más, como yo que sé, como Nisa o como Teferi, pero quitando a Oko es prácticamente quitar todos los planeswalkers que te vas a encontrar. Entonces prohibimos los planeswalkers y hubo mucha variedad de mazos, y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Así que ya sabéis, Wizards, prohibida a Oko. Vale, vamos al metajuego. Sultai Foot lleva a Oko. Simic Foot lleva a Oko. Mira, Fires of Invention. Las barajas de fuegos de la invención son el tercer mazo más jugado, pero es que esto siempre pasa lo mismo. Incluso con los listados oficiales pasa lo mismo. Fijaos un pequeño detalle. Este mazo es un mazo de Oko, vale que lleva un splash a negro, que ahora miraremos el listado del mazo. Este también es un mazo de Oko. Este también es un mazo de Oko. Y este de aquí también es un mazo de Oko. O sea, en total, si sumas los porcentajes, tienes 10, 18 y medio, y 4 y medio, 23. Y este de aquí abajo, 25. Bueno, según esto más o menos... Bueno, según esto son el 25% del metajuego los mazos de Oko, lo cual tampoco es tantísimo. No es tan abusivo, ¿no? De esta manera, estos porcentajes quizás tampoco hay que fiarse de ellos al 100%. Otra cosa que yo hago... Yo suelo mirar Etherhub, pero si no me convence mucho lo que pone Etherhub, miro MTG Golfis, que también tienes aquí su metajuego. Y, vale, esto está bastante más... Uh, uh, esto es bastante distinto a Etherhub. Vale, tendría que haber empezado por aquí. O sea, no por manipular la información, sino porque los porcentajes que estaba viendo de Etherhub no me convencían mucho, no me cuadraban mucho con la realidad, ¿no? Vamos a MTG Goldfish. Voy a emplear un poquito esto, que se vea mejor. Ahí estamos. Y fijaos, son un 28% del metajuego Sultai Food, o sea, la graja de Oko, pero con un splash a negro que ahora comentaremos, ¿no? Pero es que la Simic Ramp también lleva Oko, y la Band Ramp también. O sea, es 28% más 6% más 5%. Esto ya me recuerda un poco más a lo que yo vivo cada vez que juego una partida estándar. Las barajas de... De... De artefactos, ¿no? Las Esper Stacks, que solemos llamar. La Esper Dance, que llaman aquí. Para mi gusto están muy por debajo del metajuego. Varios de vosotros me habéis escrito comentando que hay versiones nuevas del mazo, que habéis inventado... Bueno, que habéis hecho retoques, inventado nuevos truquillos y que mejora bastante. Pero yo creo que sigue siendo un mazo que está muy por detrás del resto del metajuego, la verdad. Vamos, aquí representan un 4%. Luego las Rakdos Aristocrats. Aristocrats son las criaturas que hacen algo cuando entran en un juego o cosas por el estilo. Habidades que otros pequeñas que tienen habilidades relacionadas con sacrificar o con el cementerio o cosas así. Bueno, pues las Rakdos de sacrificar. Yo las llamo Rakdos de sacrificar. Pues también son mazo de horno, vamos, gato y horno, ¿no? Básicamente, para entendernos. Las Volga de Aventuras y la Grula Oro. Temu Reclamation, me parece que es un mazo muy bueno. Muy bueno, parece que es una buena respuesta al metajuego. Pero está clarísimo que el 40%, esto sí es el 40% del metajuego, son mazos de Oco. Y el resto van por ahí lamentablemente arrastrándose por el metajuego, intentando ganar a Oco, intentando ser un entorno divertido. Y no lo es. Vale, vamos a ver la Sultai Food. No quiero mirar todos los mazos, ¿vale? Pero un poco para que os hagáis la idea. No voy a hacer aquí... O sea, los mazos están en internet. O sea, no me preguntéis, hay listado de mazos. Podéis buscarlo, si es que realmente listados de mazos... Ya habéis visto. MTG Goldfish, ¿vale? Y Aether Hub, que habéis visto antes. De todas maneras, en la descripción del vídeo, si es que tengo un montón de cosas en la descripción del vídeo, hay un enlace a mi colección de mazos en Aether Hub. Si vais a ese enlace vais a poder ver todos los mazos que yo he jugado en el canal. Y alguno más que tampoco he jugado, pero vamos, la mayoría sí los he jugado en el canal. Vale, como decía, lleva un pequeño esplaza negro el mazo para llevar un par de copias de Braska y cuatro Noxus Rasp. Esto sí que es un problema. Cuando ves que los mazos están llevando una carta como Noxus Rasp, que es una carta de banquillo, destruye una criatura o Plainswalker que sea verde o blanco. ¿Qué criatura o Plainswalker es verde? ¿Te molesta? Pues fundamentalmente los Ocos del oponente. Es cierto que también ayuda, por ejemplo, contra el Lobo Feroz, o contra una Krasis, o contra la Bestia Buscada, es cierto, pero fundamentalmente es que una carta así no se debe jugar. Si está jugándose de base esto es que hay un problema grave en el formato, ¿no? No se debería jugar de base esta carta. Ya veis, el esplaza negro es muy pequeño, realmente el mazo es una verde azul. Sultai Food es prácticamente lo mismo que Simic Food, ¿no? Fijaos, otro problema. La Simic Ramp. La Simic Ramp debería ser de rampeo, no debería llevar Ocos. A ver, los lleva porque son muy buenos, lógicamente. Pero es que es el mismo mazo, es lo que quiero decir. Si os fijáis, prácticamente son las mismas cartas. Y lleva otra carta que no debería estar de base, el Ethergast, que lo que hace es un permanente... O sea, perdón, un hechizo azul o verde lo pone en el top o en la parte de abajo de la eléctrica. Vamos, que lo quita del juego, vamos, básicamente. O sea, otra carta que es contra Ocos. Contra Ocos, contra vistas buscadas y contra otras criaturas que te puedas encontrar, ¿vale? Eso es cierto. Pero fundamentalmente, si esto se juega de base, es para quitarse a Oco del medio. Y si vamos a la Bant Ramp, pues lo mismo, pero con blanco, ¿vale? O sea, son como las tres versiones. La versión verde-azul, la versión con splash blanco, la versión con splash negro. ¿El splash blanco para qué es...? Vale, genial. De base no lleva nada blanco este mazo, como podéis ver. Eso sí, sí que lleva sus cuatro Ocos, sus Ethergast de base, ¿vale? Y de banquillo lleva Teferis. Para eso lleva el blanco, para ese pequeño splash. Pero es otro mazo exactamente igual. Y luego, como decía, las Esperstacks, que las hemos jugado aquí en el canal, yo las intenté jugar bastante. Y es un manazo que me gustaba bastante. Pero es que es malo, es que no es bueno. Yo no he visto TV ninguno que realmente funcione. A ver si le han cambiado alguna cosa a este listado. Nada. El listado es más o menos el mismo que ya he jugado yo aquí en el canal. Salvo por un matiz. Matiz muy, muy destacable. Y es que lleva de base tres Noxus Grass. ¿Para qué? Para poder matar Ocos. O sea, una carta que solamente interactúa con permanentes verdes o blancos. O sea, el metajuego está dominado por el color verde. Y eso está clarísimo porque se están jugando cartas de base como esta. O esta, que es otra carta de banquillo. Esta carta de banquillo, esto se lleva de base porque hay demasiados Ocos y son demasiado poderosos, ¿vale? Si no, no se jugaría esto de aquí. Bueno, el mazo es exactamente igual o prácticamente igual salvo eso. O sea, no veo ningún cambio en la estrategia con respecto a la que jugamos aquí hace... ¿Hace cuánto? Hace ya más de un mes. Cuando salió el Trono del Drain yo ya jugué este mazo aquí en el canal. Pues hace... Sí, hace más de un mes. Hace más de un mes ya lo jugamos. A los pocos días de salió el Trono del Drain ya estábamos jugando este mazo aquí. O sea, que no es ninguna novedad. No nos volvamos locos. Luego, los mazos de Aristócratas o de Sacrificar. A mí me gusta más la versión mono negra porque al fin y al cabo este mazo es el mazo del gato y el horno. Ya sabéis, es un mazo muy pesado. Ojo, ¿no habéis pensado que podrían llegar a prohibir la carta esta, el gato este? El familiar del caldero. El Cauldron Familiar. O el Witsog en el horno de la bruja. Es que son muy pesados. Son muy buenos. Además de que son buenos. Es una carta muy buena. Es que es muy pesada. Hay que lanzar... O sea, hay que estar todo el rato interactuando con el cementerio. Todo el rato clicando en la pantalla para que se vayan haciendo las habilidades. Y se hacen muy pesado, ¿vale? Yo la juego sin rojo, la verdad. A ver, con rojo ganas pues la Chandra y ganas el Magen Devil. Es muy bueno este bicho, es cierto. Pero sin el rojo lo que ganas es una estabilidad de la base de maná muy interesante. Es un mazo que estoy jugando bastante. Casi siempre que me echo unas partidas cojo este mazo, ¿no? Y luego la grul agro de Javier Domínguez. Ya sabéis, ya la jugamos aquí también en el canal. Que me sorprende que se juegue tan poco porque realmente es muy buena. Y las Temus Reclamation, para mi gusto, son las tapadillas del formato. Me parece que son muy buenas y por algún motivo no se están jugando. Fijaos, un 3% del metajuego nada más, como pone ahí abajo a la derecha. Y yo creo que son la respuesta a Oco, este mazo. Porque pasa un poco de Oco, le da un poquito igual, ¿no? Por cierto, Simic Flash ya por aquí abajo. Las de Fuegos de la Invención, como por cierto. Por cierto, lo que estaba comentando. Golgaría de Venturas, igual que esta. Pero está con rojo, aunque pone Yunt. No sé por qué pone Yunt, si no lleva rojo. Bueno, el caso, el que iba. Que los porcentajes que está dando MTG Golfis son muy distintos a los de Etherhub. Y por lo que yo he visto, me convencen más los de MTG Golfis. A ver, normalmente los dos están bastante acertados, ¿no? Pero no sé por qué hoy hemos entrado en Etherhub y me da la sensación de que no acertaba nada. A ver, volvemos a Etherhub. Si volvemos a Etherhub, ¿veis? Es que no aciertan en nada, no se parecen en nada. Y estos de Etherhub, ¿a qué no es vuestra sensación cuando estáis en Magic Arena? Bueno, vamos a lo que iba. Lo que iba a este vídeo es hablar del Mythic Championship 6. 6. Ni uno he dicho ni 6, ni 6. Bueno, el Mythic Championship 6, que aquí tenemos alguna información. Si entráis en magic.gg, tenéis toda la información, ¿de acuerdo? Hoy no os voy a dejar enlaces en la descripción porque creo que lo he dejado todo bastante claro, sin necesidad. Vienen los standings actuales del Road to Worlds a los campeonatos del mundo. ¿Quién está líder? Está Javier Domínguez, el jugador español. Y luego Andrea Mengucci, el jugador italiano. Y luego Jean-Manuel de Prat, el jugador francés. Eso es lo que decía yo el otro día. Es que está dominado por los latinos. O sea, tenemos un español, un italiano y un francés. Estamos dominando totalmente Magic a nivel mundial, ¿no? Luego ya sí tenemos jugadores estadounidenses, ¿no? Ray Duke, Autumn Borchett. Yo creo que Autumn Borchett también es estadounidense, ¿verdad? Y Brian Brown-Duin y Ken Yuki Hiro, que es japonés, ¿no? Seth Manfield también es estadounidense. Pero los tres líderes, España, Francia y Italia. Siempre el tridente, ¿no? O sea, la verdad es que es para estar orgullosos, ¿no? De estos éxitos generalmente. Francia siempre ha tenido buenos jugadores. Siempre ha tenido muy buenos. En forma de los hermanos Ruel. Los legendarios hermanos Ruel. O este, el capitán Pescanova, que le llamáis vosotros. Pero Italia siempre ha tenido también algún... Muy poquitos, pero alguno ha tenido que ha destacado. Y España prácticamente ninguno que haya... Llegado a este nivel, nadie. Javier Dominguez es el primero que llega a estar realmente a este nivel. De estar arriba siempre, permanentemente, ¿no? Vale, aquí, bueno, el resto de jugadores del Road to Worlds. Que son los de la MPL. Vale, a lo que iba. Vale, de los challengers. Estos no están en la MPL, pero fijaos, también tienen muchos puntos. Están incluso al nivel de algunos de la MPL. Estos son los líderes de la... Claro, los de la MPL van a estar siempre los primeros. Bueno, ya hablaremos de esto. Hablaré un poco de cómo se clasifica la gente para el Mundial. Nosotros no podemos clasificarnos, tranquilos. Y de cuántos puntos van, cuando se acerca la fecha, ¿vale? Aún queda mucho. Así que ya, si queréis leerlo tranquilamente, como veis es un artículo largo. Y es bastante pesado. Vale, aquí no hay más información. Lo que me interesaba, bueno, típico video presentación. ¡Qué susto! Me imagino que os he dejado sordos. Yo me he quedado sordo, la verdad. Bueno, el formato, por cierto, es estándar. Los 32 jugadores de la MPL van a estar ahí disputándolo. Pero también se juega draft del Trono del Drain. Los dos primeros días, el viernes y el sábado, las primeras tres rondas del torneo son un draft del Trono del Drain. Y luego ya el resto es estándar, ¿no? El viernes, el sábado y el domingo la gran final. Mola bastante ver el coverage. Os invito a verlo. Lo podéis ver en Twitch. En Twitch lo van a emitir en directo. Dicen aquí también lo podéis seguir a través de Twitter, un poco la información. O a través del Instagram. O a través de esta propia página web, magic.gg. Pero en Twitch vais a verlo en directo, cómo juegan los jugadores. Empieza a las viernes, sábado y domingo a las 4 de la tarde, hora de España. ¿Vale? Para que lo tengáis más o menos claro. Creo que es a las 4 de la tarde, hora de España. O sea, es decir, es a las 2 de la tarde, UTC. España es UTC más 2, creo, si no me equivoco. Es que cambiamos de hora la semana pasada. No sé si eso ha afectado. Bueno, y a las 9 de la mañana, horario del Pacífico, ¿no? Por si algunos desde el Pacífico lo vais a ver, ¿no? Desde el Pacífico me refiero a América Latina. No sé si compartís el horario con el horario del Pacífico de Estados Unidos. No estoy seguro. No me sé todos los horarios del planeta, lo siento. Vale, los mazos serán publicados mañana viernes a partir de la ronda 4. Eso será, pues a ver, si empieza el torneo a las 4 de la tarde, hora de España, será más o menos a las 8 de la tarde, hora de España. Estarán publicados todos los mazos que serán públicos, serán abiertos. Es decir, los jugadores, antes de cada ronda, podrán coger su teléfono, supongo, y mirar el listado del mazo del oponente, supongo. No sé exactamente por qué, pero al ser algo parecido, vamos. Está aquí explicado. El equipo de casters, los comentaristas, ¿vale? Es un buen... la verdad es que comentan bien. A mí me aburren, lo siento decirlo. Siento decirlo. A mí me aburren, pero quizás por mi forma de ser. Pero lo cierto es que lo hacen bien. Tú ves que hacen un trabajo profesional, que hablan bien, que se expresan bien, que lo cuentan bien. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién está jugando? 500 personas. Los 500 mejores jugadores del mundo. Los 32 de la MPL, multitud de challengers, que son los que están para entrar en la MPL. Y luego, pues, jugadores de todo tipo que han ganado infinidad de torneos, ¿no? Hay unos cuantos jugadores españoles que están muy fuertes últimamente. A ver si es suerte y podemos celebrar que haya dos españoles en el Pro Tour, porque ya doy por hecho que Javier Domínguez va a llegar al top 8 del Mythic Championship. He dicho antes una cosa muy rara, no sé qué he dicho del Pro Tour y de... Bueno, no he dicho nada. Formato, como digo, estándar y un draft cada uno de los dos primeros días. A ver, ¿qué más por aquí? Vale, aquí están los horarios que os decía. Vale, vale, los horarios. Todos los días, 2 de la tarde, UTC. Si no me equivoco, España es UTC más 2 a las 4 de la tarde, por tanto. Eso es el viernes, el sábado igual y el domingo igual. Así que, ¿puedo hacer stream del evento? ¿Puedo yo? Dice que sí. Esto no estaba claro. De hecho, había leído incluso que no podíamos hacer co-stream. Co-stream quiere decir que puedo retransmitir yo como si fuese un caster el evento. Dicen que sí, que podemos hacer co-stream. Así que, no sé, el domingo por la tarde, no, por la tarde noche yo tenía pensado hacer un directo, ya lo sabéis, un directo de jugando con drugos, ¿vale? Quería jugar con drugos, quería jugar con vosotros el domingo por la noche a las 10 de la noche hora de España. Y quería, por eso, echarnos unas partiditas, igual que hicimos ayer miércoles por la noche, que estuvimos jugando. Y quería jugar, de hecho, artisan, quería jugar solo comunes e infrecuentes. Pero, yo qué sé. Porque, ¿sabéis qué? Voy a decidirlo sobre la marcha. Si hay algún jugador español o latinoamericano en el top 8, lo jugamos. Por ejemplo, si entra el top 8 Javier Domínguez o Luis Salvato, que es argentino, creo, si no me equivoco, que siempre meto la pata con eso. Es que como tiene un nombre tan italiano, Salvato. Me equivoco, ¿vale? Luis Salvato es argentino, ¿verdad? Ahora, en los comentarios todo el mundo aquí, ¡ah! O si, por ejemplo, incluso un brasileño o un portugués, también me vale, ¿vale? O sea, si los considero latinos, ¿vale? O sea, no es que los considero latinos, es que son latinos, qué tontería. Me refiero a que los considero ibéricos, ¿no? De hecho, normalmente, en España, más que Latinoamérica, siempre se ha dicho Iberoamérica. ¿Por qué? Porque si miráis un mapa, Brasil ocupa la mitad de América y son los portugués parlantes, ¿no? Entonces, si llega un portugués o un español, o un brasileño o del resto de Latinoamérica, me vale, ¿no? Me gusta mucho especificar eso, ¿no? Me gusta mucho decir, latinos, pues latinos son cinco países. Voy a enrollarme aquí, que ya estamos en el minuto 18 y ya la mitad ya habéis dejado de verlo. Voy a hacer una pequeña pausa para explicar esto. Hay cinco países latinos, que son España, Francia, Italia, Portugal y Rumanía. Son los cinco países que hablan lengua latina, lengua romance, que se llama lengua descendiente del latín. ¿Qué se hablaba? Es que esto... Mucha gente, yo creo que es culpa de Estados Unidos. Estados Unidos ha degenerado la palabra y ya la gente no sabe ni lo que significa. Son los cinco países, como os digo, que hablan la lengua latina a día de hoy. Y las lenguas latinas fueron... Pasaron el océano a América hace 500 años por motivos desagradables, como fue la conquista y toda esa movida terrible y terrorífica y espantosa que pasó en esa época. Pero el caso es que pasamos el idioma para allá. Ya sea el portugués, ya sea el español, también hay algo de francés y también hay algo de italiano. Y en América Latina... O sea, que rumano no. Rumano es la lengua latina más extraña. Simplemente los rumanos eran el latín porque fueron invadidos por el imperio romano en su día y tienen la lengua latina. Generalmente la gente no lo sabe, pero el rumano es latino también. Básicamente, para ser latino, digamos, son países del Mediterráneo que hablan la lengua latina. Entonces, yo hago mucha distinción. Una cosa es latinoamérica y una cosa es latino. Para mí, un latino es un español, un portugués, un italiano, un francés o un rumano. Y luego, latinoamericano, pues son los americanos que hablan la lengua latina. Es para especificar. Entonces, cualquier latino que llegue, ya sea incluso un rumano. No sé si habrá algún rumano. Si algún latino llega al top 8 del Mythic Championship, me da igual ya, venga, ya metemos a los franceses, italianos, españoles, portugueses, rumanos, latinoamericanos. Cualquiera que llegue, lo retransmitimos, ¿vale? Incluso si me llega un estadounidense de Florida que sea de Cuba, que sea originario de Cuba y hable español, también me vale. Venga, cualquier persona que hable lengua latina, ya sea nativo actualmente que lo hable o que sus ascendientes sean españoles. Por ejemplo, Luis Scott Vargas tiene familia de Madrid. Luis Scott Vargas lo considero latino también. Si Luis Scott Vargas hace top 8, al final, ¿sabéis lo que pasa? Que voy a retransmitir el Mythic Championship. Me he autoconvencido yo solo ahora mismo. Así que seguramente el domingo, lo siento, seguramente, lo más probable es que haya algún latino en el top 8. Sobre todo con la amplia descripción que acabo de dar de lo que es un latino. Seguro que hay alguno, así que lo retransmitiremos. Y si no, pues haremos jugando con drugos y ya está. Aquí el Google Maps, si queréis llegar al evento, si estáis por allí, vale, lo importante, la pasta. La pasta, sabía que queríais... Yo sé que queríais llegar ahí, ¿no? A la pasta. El primero se lleva 50.000 dólares. El total son 500.000 dólares en premios. La verdad es que es una pena. Es una pena porque en el Mythic Championship de Magic Arena, algo que no he dicho, este torneo no es en Magic Arena. Hace unas semanas tuvimos el de Magic Arena y reparte cuánto fueron, 750.000 dólares en premios para 68 jugadores. ¿Vale? Y en cambio, para 500 jugadores, reparten solo 500.000 dólares. Yo lo veo último. O sea, tocan a una media de 1.000 dólares por jugador. Es que en media te vas a gastar más en irte el avión, hotel, en Richmond tres días, tal. Los jugadores que vayan a este Mythic Championship se van a gastar más de lo que van a ganar en media. O sea, que es esperanza negativa. Como suele decirse, esperanza matemática negativa. Si sabéis un poquito de ese tema, ya sabéis a qué me refiero. Es cierto que los de la MPL, me imagino, y algún otro jugador tendrá, a lo mejor, vuelo pagado o tendrá estancia pagada o algún rollo, pero de los 500, la inmensa mayoría, por lo menos 400, tienen que pagárselo todo. Entonces salen perdiendo, básicamente. Estáis perdiendo dinero por ir a Mythic Championship en media. Bueno, hay premios en Mythic Championship, o sea, en Mythic Points, perdón, que te clasifican para los mundiales. Y ya está. Algo más. Vale, aquí hacen un pequeño reportaje, os recomiendo que lo leáis, sobre cómo está el metajuego. Dicen, bueno, el mazo a batir es Simic, Simic Food, ya sea verde-azul, o con algún esplasia a blanco o a negro, pero todas van a llevar OCO. Y luego, además, este cuarteto de cartas también lo llevan todas, ¿no? Además, ya lo hemos visto, el esplasia a blanco o el esplasia a negro es mínimo, ¿no? Una buena forma de combatir a OCO, más manipulation, bajas de la guerra, manipulación masiva, bajas de la guerra. Y luego hablan de otras opciones, mazos rojo-negro de sacrificio, mazos yund de sacrificio o con sarkan, bueno, las diferentes opciones que hay para combatirlo. Los mazos de Golgari Aventuras o Golgari Midrange, bueno, el caso es que suelen ser de Aventuras, pero son mazos que ya he dicho antes, estamos por atrás. Y ha surgido una Azorius de control, que yo creo que aquí al canal, no sé si la llegué a traer o la jugamos simplemente un día en un directo. Creo que no la llegué a traer al canal, un vídeo específico de la Azorius de control, pero yo ya sabía que existía hace unas semanas, desde hace dos o tres semanas, una Azorius de control que podía plantarle cara a OCO, ¿no? Que es una buena opción. Y lo que os he comentado antes, las Temu Reclamation, ¿qué estoy haciendo? Las Temu Reclamation, yo creo que es el mazo tapado, para mi gusto es el mejor mazo del formato, ojo, porque gana muy bien a OCO, y gana muy bien a todos los mazos. Y además, lo malo es que es un mazo muy injusto, porque interactúa poco con el rival, da pocas opciones. A ver qué tengo por aquí. El fin del vídeo. Bueno, un vídeo informativo, ya sabéis que últimamente estoy dejando un poquito de lado los gameplays, a la espera de que el metajuego de estándar cambie, a ver si prohíben ya a OCO y cambia todo, y creo que la gente está un poco quemada de eso, así que vamos a divertirnos un poquito más estos días. Espero que el vídeo se haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.